bueno chicos muy buenas gentes que pasa hacía mucho tiempo que no os traía aquí al canal algún vídeo relacionado con la montaña me gusta mucho viajar vivir aventuras vivir experiencias y hoy estamos en la montaña pues que ya llevamos un par de días de travesía descubriendo nuevos lugares naturales y hoy os vengo a traer el famoso vídeo de que hay en mi mochila de acampada mi mochila de pernoctación en la naturaleza tomaros este vídeo como algo muy personal ya que cada persona llevará algo distinto y voy a enseñar lo que yo llevo pensar que esta es una mochila para pasar en este caso tres días a la naturaleza dos noches con comidas estamos de ruta he plantado la cámara que llevo con el trípode por eso bueno a lo mejor el audio no se escucha muy bien ya que no tengo micro las botas son bueno yo diría que el material principal y fundamental para hacer cualquier travesía estas son las nuevas salomón quest 04 vale goretex y a mí me funciona muy bien para largas travesías son muy importantes al igual que es una buena mochila para poder andar con confort la mochila es un trasto tienes dos accesos en cada lado para llevar agua vale yo suelo llevar unos tres litros de agua dos botellas como estas de aquí dos cantifloras un litro y medio cada una pero sólo llevar y es que hidratarse es fundamental aparte el agua es muy importante para cocinar depende de qué comida deshidratada y también es fundamental llevarla en sitios donde no hay riachuelos donde no hay fuentes donde no hay arroyos naturales de los que poder recolectar agua por este lado de la mochila es una bolsa de plástico esto es recomendado llevarlo dentro de la mochila siempre recomiendo llevar todo el material dentro de la mochila porque esto se puede desgarrar con la maleza y podemos perder las cosas esto simplemente es una bolsa de basura recolectar toda la porquería que vamos generando en una bolsa y cuando lleguemos a la civilización tirarlo nunca dejar residuos en el monte creo que bueno es bastante obvio pero a pesar de que van pasando los años sigo encontrándome con mucha mierda por las montañas de muchos de vosotros que tiráis cosas al monte y me pongo triste también en este lateral en esta goma de aquí llevo crema solar fácil acceso a mano estamos a unos 17 grados se hace bastante calor y bueno ya estamos cerquita ya casi del verano así que importante llevar crema solar crema para la cara para el cuerpo también por aquí vale en la correa de la mochila llevo este enganche de aquí que he mostrado en algún vídeo pero bueno muy por encima esto es de pic design vale y es para llevar la cámara aquí colgada aquí cuelgo yo la cámara y la llevo siempre de aquí en todas mis travesías para poderla utilizar y me va muy bien esta pieza de metal soporta bastante peso esto es muy recomendable también siempre lo llevo en todas mis mochilas es moldeable así que se puede quitar por fuera bastones de trekking cuando estamos haciendo montañas bastante escarpadas subidas muy pronunciadas en la naturaleza es muy importante llevar un par de bastones para poder tener un apoyo mayor y más si vamos con una mochila tan grande como es esta todo el peso va en nuestras piernas al llevar unos bastones repartiremos el peso de una forma correcta así que no ríais de las personas que lleven bastones y probarlo porque yo era de los que no lleva bastones pero a la hora de hacer travesías de gran tamaño es importante también llevo un aislante una esterilla vale una pieza también fundamental a la hora de acampar es una estrella de acordeón pero bueno un aislante es fundamental llevo dos vale este es el primero que llevo y bueno luego enseñar el otro que es más interesante que este hay una boina que tiene un fácil acceso las baterías de la cámara la segunda esto es para cuando cambio de objetivos para limpiar el sensor de la cámara cargador de la cámara aquí a mano que nunca hay que cambiarlo de sitio un frontal llevar una luz para cuando anochece llevarla siempre en el mismo sitio este bolsillo es un poco de electrónicos de objetos de primera mano como también sería esta luz de aquí se puede cargar mediante dinamo esta luz tiene luz roja que para la noche para cuando estás en sitios que no quieres llamar mucho la atención es perfecta ya que no se ve tanto como una luz blanca y tiene dos luces blancas también se carga por micro usb y esto es increíble porque bueno yo voy con tienda luego hablaremos del tema tienda y discutiremos también sobre eso y aquí en la parte más interior que tengo una cremalera tengo un bolsillo de rejilla llaves de casa colgadas en un mosquetón llaves de casa siempre colgadas porque si abro esta cremalera las llaves me quedan colgadas no las voy a perder siempre cables tanto el cargador del teléfono como el cargador de la cámara con la que estoy grabando cartera con documentación y dinero siempre en este bolsillo más protegido y esto sería todo no él no suelo llevar muchas más cosas en la boina vamos a pasar un poco al plato fuerte porque pesa bastante que hay en el interior de la mochila esta es una mochila vale for class del decalón también que ha salido muy buena y es una mochila de 70 más 10 litros es muy buena los tejidos son increíbles o sea me he metido por zarzas por maleza con ella toda la parte esta de detrás de la espalda es extremadamente ajustable al cuerpo de cada persona se puede regular absolutamente todo o sea los tirantes se pueden regular por aquí dentro esta mochila es perfecta para hacer alta montaña y hacer locuras o sea cuando vas a llevar mucho peso apúntate esta mochila en tu lista lo primero que llevo es esto de aquí una prenda técnica de montaña como una sudadera normal más fina más ligera y que calienta mucho más a la larga yo recomiendo invertir en ropa técnica ropa que vale más dinero de lo normal está la compré en unos outlets en austria creo que fue dejaron un vídeo por aquí arriba el linkeado esta es muy buena o sea porque es una prenda que no no pesa no ocupa porque es muy fina y calienta mucho bueno es una capa que cuando hace frío me pondría encima yo voy vestido así al monte camiseta de tirantes pantalón corto estamos a 17 grados pero esto por la noche cambia luego os enseñaré ropa de noche o vestimenta que llevo pero sudadera así que a lo mejor por el día me la voy poniendo así que aquí a mano abrimos el marsupio está la mochila llevo cosas cómodas cosas otras que funcionan cuando uno va a la montaña lo pasa mal sale su zona de confort y si pasas varios días bueno equiparte bien otras personas con menos pues harán más pero yo necesito este equipo ya es fundamental llevo este cojín vale que este me lo compré para ir en avión no pesa nada aquí llevaría la funda de la cámara de la que me está grabando un objetivo una lente más que me suelo llevar dos dependiendo del día dependiendo de la travesía a veces no me llevo ni la cámara si esto es de más a más todo el tema de cocina en una bolsa de plástico porque en una bolsa de plástico y de un tamaño tan grande porque todo así tan mal puesto cuando uno va a la naturaleza ahora sería muy bonito que yo empezara a abrir una red de cilia sacar unos cacillos de dentro y os empezar a enseñar las cosas limpias y bien cuando uno va a acampar realmente esto es lo que mete en su mochila los cazos sucios los cazos muchas veces mojados que uno ha limpiado en un río en un arroyo y esto es la realidad lo que me suelo llevar es esta olla de aquí en una cafetera para hacer el café mañanero una opinel un encendedor una paleta para cocinar y los cubiertos es el único recipiente que llevo cuanto menor peso lleves en tu mochila serás más hábil a la hora de subir una montaña cada gramo cuenta una taza botella de gas llevo un fogón este me va muy bien porque es muy estable a la hora de cocinar con ollas más grandes y estos serían los utensilios de cocina que llevo o sea tampoco es que no es necesario llevar mucho más esta sería como la chaqueta cuarta vientos que se compacta bastante por dentro es como manta térmica tiene como un reflector por dentro a mí me funciona muy bien porque ocupa poco en la mochila y a primera hora de la mañana esto es muy necesario suelen estar las temperaturas muy bajas solemos estar a cuatro grados tres grados hay que siempre llevar algo que nos caliente bien además es un cuarta vientos y empieza a hacer aire pues es fundamental llevarlo y os digo que todo esto es para hacer esta travesía que estamos en abril y llevo un saco de 15 grados sigo con el mítico saco de 15 grados si alguna marca me quiere regalar un saco saco de invierno de verdad buen saco de menos yo que sé debajo cero de menos 10 grados estaré encantado en hacerle una review en probarlo ya que bueno este saco es muy justito para dormir te tienes que abrigar si no te mueres de frío así que este es mi salgo ya ya la había enseñado ya por aquí yo os había reído de mí esto es mi botiquín no necesitas nada más o sea simplemente un pequeño estuche en el que guardar medicinas varias ibuprofeno paracetamol algunas pastillas para alergias un poco de vendaje y ya os digo algo de alcohol agua oxigenada no necesitas mucho más al final nosotros nos movemos cerca de pueblos que siempre podemos bajar a comprar si nos pasa pues algún daño mayor es mejor recurrir ya pues a lo mejor a profesionales esta es mi ropa si mucha gente dirá dónde vas con esto en esta bolsa comprimida pares de calcetines importantes calcetines para siempre tener el pie limpio pantalones de menos 14 grados como he dicho el saco de dormir que tengo pues no es un saco adecuado para las temperaturas que nos hace ya que es un saco que la temperatura el límite es de 10 grados y hemos estado a 54 grados por la noche así que bueno hay que complementar el saco con estos pantalones como digo pantalón térmico fundamental siempre pantalón térmico camiseta térmica ocupa poco pesa poco y es una prenda técnica que hay que llevar a la montaña pantalón polar me lo suelo poner para dormir para estar cómodo o a veces me los pongo todos o sea porque cuando vas a la naturaleza muchas veces por la noche hace frío de verdad y os digo es que el saco no es bueno un buff vale también cuando antes de que salga el sol o cuando anochece es una prenda muy importante camiseta de pijama voy a hablar de la tienda las varillas porque de una tienda porque yo no voy a la montaña a pasarlo mal he probado de acampar con hamaca he probado configuraciones con un tarp para poder hacer viva más conformidad y lo que mejor pues me hace sentir tanto mi pareja como yo vamos a la montaña a andar hacer kilómetros y luego a la hora de dormir queremos poner dos varillas y montar la tienda no queremos tensar una cuerda por un lado por otro lado y hacer el indio no eso está muy bien esta tienda pesa dos kilos y medio pero al final esto es confort yo opto por una tienda si me queréis criticar me da igual pero es la realidad esta es la segunda esterilla que llevo es una esterilla hinchable la acabo de desplegar vale ya está sería cuesta un montón de plegar se hincha por aquí por estas salidas ocupa poco pesa medio kilo esto es confort de verdad me pongo está debajo para que ésta no reciba ningún pinchazo y al monte a dormir esta es la comida que nos queda pataditas jamón ya te como y vais a hacer montaña técnica nosotros no estamos haciendo montaña técnica estamos haciendo aventura estamos explorando sitios nuevos pero yo recomiendo comida deshidratada liofilizada ya sea del decalón o de otras marcas pesa poco son sobres que pesan unos 120 gramos llevas mucho menor peso que el que estamos llevando estaremos llevando dos kilos de comida vale entre dos personas también complementar con piezas de frutas que se nos han olvidado por completo esta vez así que nada ya sabes si te gusta este vídeo no olvides comentar suscribirte si eres nuevo dale un fuerte like activa la campanilla y nos vemos bien pronto chao estaba haciendo la mochila de nuevo para recoger y no me había acordado de que siempre me acompaña una power bank de 25 mil miliamperios vale de 4 usb llevo el panel led esta luz vale esto alumbra una locura no es algo que siempre utilice pero esto me va muy bien te hace la noche de día casi y va muy bien porque pesa poquito y esto es de fotografía también si tengo que grabar de noche bueno es fundamental y por cierto creo que el teléfono móvil tener una serie de aplicaciones ya sea para guiarnos como distintos mapas etcétera pues bueno el teléfono móvil es fundamental por eso no lo había mencionado hasta ahora y este de aquí ha sido el despliegue que he montado para grabar el vídeo que acabas de ver así que dale un fuerte like coméntame aquí debajo qué te ha parecido suscríbete si eres nuevo y chao